Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 30 de Death State Reanimated. Comenzamos. Bueno, pues nada, habíamos llegado a una nueva ubicación, esta vez residencial, con lo cual, bueno, pues vamos a intentar limpiarla en este gameplay. Me voy a centrar a ver si ya hago de una vez el tema de la enfermería, chicos, y ya estaremos hablando, por ejemplo, probablemente ya del fin de esta serie, ¿vale? En cuestión de uno, dos, tres episodios más, yo creo que ya tocaremos fin, porque siempre me gusta, pues ya sabéis, mostrar o intentar al menos mostrar cosas nuevas, y yo creo que con este juego, en el momento que construyamos eso y veamos un poquito cómo funciona, va a cumplir perfectamente esa misión. Bueno, vamos a venirnos por aquí, no me atrevo a ir mucho rápido. Me gustaría, eso sí, si es posible ver posibles zombies que hayan por ahí. No quiero ir muy rápido porque de repente te aparece uno... Vamos a ver... Ya empezamos con que no vemos el interior ahora. Voy a seguir yendo por aquí. Qué mal rollo me da cuando no... Cuando no aparece nadie. Mira qué chulo, aquí hay una puerta aquí atrás escondida. Joder. Joder. Ya entraré ahí, ¿vale? Pero bueno... Por ahora simplemente vamos a... Vamos a entrar mi vienda, no parece que haya nadie fuera, con lo cual, bueno, pues eso me tranquiliza un poquito. Pero ya os digo, con desconfianza porque no... No sé. Vamos a grabar en el 2... En este. Y a ver con qué nos encontramos aquí. Bueno. Aquí puerta abierta. Ya sabéis que cuando hay puertas abiertas, mal rollito, ¿eh? Ya empezamos. No jorobes, 99, 60. No, claro, es que ya no da. Vale. Vamos a cogernos aquí a Max. Puf, ya verás tú ahora. Qué raro, ¿no? Un montón de libros. Hay escaleras. Mira qué chulada. Bueno, eso lo veremos, pero primero quiero... Eh... Toda esta parte de arriba, ¿vale? Ya iremos luego a las escaleras a ver qué narices allá hay. Que eso me da mal rollo. Datos. Más libros. Buah, pilas, maquinitas, no sé qué. Bueno, pues todas estas cosillas que siempre nos vienen muy bien. Esto de aquí está... Eh... Vamos aquí. Probablemente igual tenemos algo justo. Medicina, qué buena, tío. No, ven aquí, ya que estamos aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué son chicles o algo de eso? Ah, no, condones, joder. Vale. Esto... Qué mal rollo, ¿no? Que haya una puerta aquí cerrada. No sé si haya... No sé si ha ido pasos, eh, tío. Qué mal rollo me da, tío. Más novelas. Vale. Pues ahora sí, vamos a bajar las escaleras y a ver qué narices va a pasar aquí debajo. Joder, qué susto me acabo... La madre que lo parió, tío. No jorobes, tío. Es que fijaos que además me pareció... Me dio la sensación que... Vale. Que había oído pasos. Vale. Vete para atrás. ¿Hasta dónde? No, vete aquí. No, por aquí no me deja... Es que si viene aquí... Voy a trabar el paso aquí a este. De todas formas, qué más da. Vale. Me voy a dejarte aquí. Ahí viene. Uno, dos, tres. Al menos hay tres zombies, por lo menos. No mejor es que me va a volver a morder, tío. Bueno, pues eso. Vale. Cúrale un poquito a este hombre. Bueno. Vale. Lo que iba a hacer era que era grabar. Lo voy a hacer ahora mismo porque ya vemos que en cualquier momento nos la pueden volver a liar. Vale. Pues vamos a bajar y a ver qué pasa. Lógicamente va a haber zombies. Lo que yo no sé es cuántos. Pero zombies van a haber. Mierda. ¿Solo uno? No. Ah, qué susto, tío. Digo, que no puede bajar. Vale. Claro, este hombre no va a poder bajar probablemente. Ah, sí. Sí. Vamos a darle aquí a tomar vientos. Qué raro que me deje coger ahora. Vale. Max. Un buen vino. ¿Qué más? Una pala, mira. Un generador, combustible, 2,5. Esto sí que me gusta. El tema del fuert siempre es bien recibido, lógicamente. Vale. Pues en esta casa, en principio hemos finalizado. Déjame que mejor que sea nosotros, que sea mejor este hombre. Y vamos a salir por aquí. Esta casa dijimos que estaba totalmente cerrada, con lo cual... Solamente queda esta. Sí. Vale. Pues vamos a visitarla ahora mismo. Venga. Vale. Esta es la única puerta que hay. Quiero antes vigilar bien esto, porque me da siempre esa sensación como que hay alguien esperándome fuera, o yo qué sé. Bueno, bueno. Más combustible. Genial. Y aquí tenemos la tienda esta, ¿eh? De hecho, igual hasta abro esta. Vamos a ver. Ahí va. Yo diciéndola, quiero dar y no me dejaba darla. Y era porque estábamos ya... Estaba abierta, digamos. Vale. Son semillas. Más combustible... ¡Uf, qué buena, tío! Vale. Puerta principal. No, puerta principal no. Era aquí. La única que se nos permitía en abrir era esta. Así que venga, nos venimos para acá. El coche este ya lo había yo looteado, creo, recordar. Vamos a salvar otra vez la partida y vamos a ver qué pasa. A ver con qué sorpresas nos vienen hoy. La puerta está abierta. Bueno, ya empezamos. Vale. Este parece que es un... No, no parece que sea en principio violento. World of... Bueno, vamos a ver ahora empezar a decidir iros, marchar o no sé qué. Pero bueno, vamos a hablar con el primero a ver qué nos dice. ¡Quieto! Un paso más y bueno, esto. No dispares, no cometas el error. ¡Quieto! Famosas las últimas palabras, especialmente cuando alguien me apunta o algo así. No dispares. ¿Quién eres tú y por qué diablos estás en mi casa? Vengo de un asentamiento. Estamos buscando suministros y supervivientes. ¿Qué asentamiento? Lo último que oí es que ellos habían sido... No sé qué. No, bueno, que no es gubernamental. Simplemente que somos un grupo de supervivientes. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién está...? Tal vez puedo ayudarte o... ¿Quién está ahí abajo? ¿Qué hay escaleras también aquí? No sé. Tal vez pueda ayudarte. Al menos que puedas curar el mal, dice la enfermedad esta, dice no puedes hacer nada. No hay cura, lo siento. Tal vez no lo quieras oír o algo así, no es una enfermedad, están muertos. Todo lo que creas no son humanos o algo así. Estás equivocado, mi esposa no está muerta. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te digo la verdad, no hay cura... Bueno, pues eso. Es que ya siempre estaba intentando ayudar a la gente y tal. Muchos de nosotros tenemos historias similares. Bueno, llevan 40 años casados. Dice que no queremos ser crueles, pero tendríamos que acabar con ella. Esta no la veo muy para allá. Vamos a ver. ¿Ella querría que tú murieras aquí? O bien utilizar leadership, ¿no? Pero voy a intentar esta... No. ¡Ostras! Ya se empieza a oír por ahí el zombi. La mujer, tío. ¿Algo que puedas necesitar antes de marcharnos, señor...? Bat se llama. Sígueme, Bat. No sé si tenemos... No sé. Si ya es nuestro o... No, a ver. Vale, espera un segundito. A ver ahora. Sí. Vamos a ver, hombre. Sí. Más ventas y todo esto nos viene muy bien. Esto. Quiero abrir más cosas. Como por ejemplo esto. Y a ver qué encontramos. Ojito, porque este ya está a puntito también de llegar al máximo. ¿Eh? Buf. Ah, pues todo, tío. No. Miro lo que tenemos aquí. ¿Eh? Bueno, pues parece que te doy indicar que aquí va a estar la zombi. Vamos a escoger a este mejor. Y vamos a grabar aquí. Que no me fío mucho. Y a ver qué pasa. Ahí está. Ah, bueno. Están las escaleras. Vale. No, tú tampoco le eches. No jorobes. Tampoco puede este cargar con todo. Chocolate. Una, una y una. Vale. Pues ya veremos porque me da la sensación que vamos a tener que... Uf. Espérate. Espérate. Que me fío menos de esto, tío. Rebeca Death. Sí, Rebeca Death. Ese Rebeca Death ya sé yo cómo funciona. Esto, por ejemplo, me interesa bastante. Vamos a ver. ¿Puedo dejar aquí algo? No. Vale. Vale. Uf. Muchísimo pesa eso, tío. 10... 10 kilos, tío. 10 kilos, tío. Y ya está cogido esto. Vale. Vale, vale. Pues nada, dejo libros. Bueno, hombre, nos dan lógicamente el tema de moral y todo eso. Pero es que no puedo cargar más. Y espérate a ver que no tenga que dejar algo más, ¿eh? O no, Houston. O no, Houston. Joder. Nada, tío. O sea, no puedo cargar ya nada más, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo así. Probablemente podemos... Vamos a ver... Vamos a ver... Si te pongo esto y te pongo esto... Igual te estoy liberando un poquito de peso. Vale. Vamos a ver... Vamos a probar de nuevo. Uno y dos. Buah. Nada. No hay manera, vale, chicos. Pues nada, venga. Subimos ya por aquí. Y nos vamos ya de vuelta a... A la base. Ya llevamos... Vamos bastante cargados. De hecho, es que no podemos ya cargar nada más. O sea... Ostras. Mejor por aquí. Si me hace raro tan pocos enemigos, la verdad. Y al final no me ha quedado claro si este otro hombre al final se ha unido a nosotros o no. La verdad que no lo tenía ahí muy claro, pero bueno. Vale. Vamos a volver antes de aquí. Por supuesto, voy a salvar la partida... Venga, aquí mismo. Yo creo que sí. Vamos. Uy, el ratón, fijaos cómo se me iba para allá. Vale, son las 4 de la tarde. Buah, dejamos un montonazo de cosas. 21 de comida, 12,5 de fuel, 40... Buah, esto es perfecto. Vamos a dejar más ítems de los que llevamos en la mochila. Me da a mí que somos más, ¿eh? Me da a mí que poco a poco vamos siendo aquí más peña. Pues, tío, seleccionamos todo y todo para acá. Otra cosa ya es que... Pues, te queda... Tú te vienes para acá. John Smith, René, nada. Joel, lo dejo así. Anita, así. Davis, lo dejamos. Max... Estocamos todo. Doug... También. Vic lo dejamos así. A mí esta... No sé por qué tiene tantas cosas de estas. Porque esta yo no la he utilizado, yo creo. Y Buzz Larsen, que es el nuevo además, por cierto. Vamos a quitarle esto. Vale, vamos a ver si pueden ayudar. En la construcción. Podría hablar con todos ellos, pero bueno, ya os digo que ahora mismo ya... Quiero investigar un poquito de cómo va esto 15 horas. Por ejemplo, si a Buzz, que Buzz tiene... Bueno, ataque a distancia está bastante bien, ¿eh? Si le digo Build, no puede, vale. Bueno, ¿qué me puedes hacer? Jobs, nada. Build, nada. Repair, nada. No me va a hacer nada este hombre. Imparting, vale. Anita, todavía nada. Doug... Build, Infirmary. Así son 13 horas. Parece que no, pero poco a poco... Build... Nada. Jobs... No. Max... Infirmary, 11 horas. René, ya está. Y ahora ya lo que se me apetece a mí, lo que voy a hacer yo creo es, o pasar el tiempo... Son las 5 de la tarde, esto... A ver a mí... Venga, vamos a hablar un poquito con alguno de ellos, venga, a ver, igual les puedo subir la moral con algo. Me da la sensación que se refiere a que hagamos alguna plantación de setas o algo así. Mosron Patch. Coffee Shop. Must love coffee, adora el café. Bueno. Ah, mira. Mira, Classic Combo, dice... Como tengo esta... Ah, no. Batteries, vale. Espérate. Boss, nada. Eso probablemente cargando las baterías, las pilas y demás se podría hacer, pero bueno, no, no voy a hacer eso. Vamos a pasar el tiempo, vamos a dormir y teóricamente para mañana, para el día siguiente tendríamos ya la enfermería. Entonces, podemos dormir lo máximo 3 horas, pues las 3 horas, o sea, pasar el tiempo 3 horas y ahora sí... 26 minutos, venga, hacemos el nuevo día simplemente, vemos a ver si hay algún evento y finalizamos el gameplay. Bueno, primero, cosillas de aquí, 10 días que llevamos, comida, vamos bastante bien. Fijaos como la comida poco a poco se va notando que vamos consumiendo más. Moral, un problema, eh. El tema de la moral es un problema, tío. No, electricidad. Se me ha olvidado otra vez la mierda del... Se me ha olvidado, chicos, el tema del generador, tío. Claro, así que estoy ahorrando, no estoy consumiendo fuel. Tenemos la leche de fuel, pero lo estoy pagando con la moral de la gente, tío. Que no se me olvida ahora, eh. Voy a hacerlo. Vamos a ver esa acerca de Gez, que es uno de los habitantes, ¿vale? Tiene su momento. ¿Vale? 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 No me deja echar un vistazo a sus heridas o algo así. Quiero ayudarla, pero ella me dice que... Está... Bueno, me dice que está perdida o algo así, no sé. Estaría, bueno, pues eso, que está preocupada por su estado físico y mental. Dice que tal vez debería estar fuera del shelter hasta que se encontrara mejor. Puedo utilizar el leadership. You're welcome, pues me lo toma como bueno. Otro que me viene por aquí. Olaf, Olaf, Olaf. ¿Quién era, Olaf? My birth name. Vale, se llama realmente Olaf, pero que le llamemos Vaz. Nadie le llama Olaf. Prefiere estar ocupado, estoy listo para... Bueno, pues eso, que le mandemos a buscar suministros y todo eso. Tómatelo con calma por ahora, te avisaré cuando te necesite o algo así. Necesitaría alguien que vigilara mi espalda. Bueno, otro más. Anita esta vez. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No puedo, no puedo, no sé, no puedo hacer no sé qué durante más tiempo. Dice, es hora de que te recuerde cómo están las cosas aquí. Necesito saber qué tipo de planes tienes para arreglar las cosas. O bien, si no, René y yo nos marcharemos de aquí rápidamente. Bien, lo sé, las cosas están mal ahora. Tómate tu tiempo, relájate y... Bueno, no creo que te des cuenta cómo, cómo, cómo estamos de bien aquí. Se marcha frustrada, eh, ojito, eh. ¿Quién es? A mí, esta. Quiere hablarme, no es un buen día para ella. Bueno, que cumplía años su novio. Bueno, pues que me pide el día libre, yo creo. Voy a ponerme ahora mismo, ya, el tema de... ¿Leches? ¿Dónde narices estoy? Vale, estoy en la parte de arriba. El tema del generador, porque... La estoy armando gordísima con el tema del generador, chicos. O sea, eh... ¿Dónde narices? Ah, sí. Esto, son dos días los que han pasado ya y lógicamente me la estoy jugando. Entonces, bueno, pues... Vamos a encenderle ya para que no se me vuelvan a... Vamos a encenderle ya para que no se me vuelvan a cambiar la peña. On, perfecto. Son las ocho de la mañana y me gustaría saber si ya la enfermería está construida. Ocho horas todavía. Vamos, no mejoro, ves, tío. Y a mí y a Anita, pues eso, están... No pueden trabajar, bueno. Este booth que tiene. Es el tema de range. No está mal como Survivor, eso sí, como me lee muy poquito. Esto en un momento dado me podría valer como me lee... Vale. Sí, porque es que no sabe hacer nada más. Vic Castillo. Necesito a alguien que pegue buenas leches. Max parece uno de ellos. Porque tiene nueve de melee. A Max me le llevo yo a la fiesta. Lo que pasa es que sube esto un poquito. Ya somos uno, dos y tres. Voy a hacer una expedición de tres, pero bueno, eso ya sería para el siguiente gameplay. Vamos a dejarlo hasta así a ver si en diez horas de una vez. Chicos, ya me terminan la enfermería, que es lo que pretendo ya, sinceramente. Y a ver si ya, pues eso, para el siguiente día ya con el tema de la electricidad empieza a subir un poquito la moral. Probablemente lo suyo sería que hablara más con la gente. Para ver un poquito... Ayudarles a subir un poquito más la moral y todo eso. Bueno. Pero bueno, eso ya veremos a ver. Venga, nada, vamos a guardar aquí la partida. Esto, save game. Estábamos en el episodio número treinta ya. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de dejar un like. Y nos veremos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego a todos.